Hemos adorado al Señor, pero también hermanos este es el momento que vamos a escuchar al Señor a través de su palabra y al pastor es el encargado de traernos la palabra del Señor recibámoslos con calurosos aplausos Pastor, el tiempo es para usted para que nos traiga el consejo del Dios Todopoderoso pongámosle atención hermanos a la palabra del Señor a través de su siervo un gusto, una bendición tenerlo acá con nosotros Pastor, el tiempo es suyo en esta hora preciosa de la mañana todavía que Dios siga bendiciendo nuestras vidas todos los presentes en este precioso lugar gracias hermano Pastor por por permitir que yo estuviera en este lugar lo he dicho en varias ocasiones y lo voy a seguir diciendo el pastor en la iglesia tiene voz y mando si el pastor dice no traigan a ese hombre no venimos porque él tiene voz y mando en la iglesia y si el pastor dice si traiganlo venimos verdad hermanos entonces si estamos aquí es porque el pastor autorizado de parte de Dios que nosotros estemos gozándonos en este lugar juntamente con los hermanos de la agrupación Malaquías 3.6 nuestra hermana Sabina así verdad hermano Sabina la felicito hermana la felicito porque vino antes del culto eso es bueno hermano mantenga su posesión mantenga su posesión porque la mayoría de solistas ahorita que ya están hasta arriba solo llegan, sacan su chance agarran su sobre y bye bye para su casa re malísimo hermano la felicito hermana Sabina mantengamos esa posesión siervo si me le bajo un poquito de monitor vamos hermanos a compartir un momento la palabra de Dios gracias hermano excelente y quiero que me acompañe al primer libro de Samuel capítulo 8 y su versículo 7 bendito sea Dios y vamos a compartir esta palabra primer libro de Samuel capítulo 8 versículo 7 Dios bendiga a las autoridades que también están juntamente con nosotros primer libro de Samuel capítulo 8 y su versículo 7 por favor hermanos en el nombre de Jesús compren su Biblia compren su Biblia hermanos al católico se le da la razón que no lleve Biblia pero usted compre su Biblia hombre compre su Biblia para que cuando usted escuche palabra no piense que se le está insultando que se le está molestando usted mismo con sus ojos va a leer y se va a dar cuenta que no es el predicador sino es Dios quien es el que habla a través del predicador porque mucha gente se enoja y dice ese hombre como critica como juzga lo que pasa que ustedes tienen la culpa por no comprar Biblia porque si ustedes compraran Biblia con sus ojotes se dirán cuenta que es palabra de Dios la que leemos aprenda a comprar su Biblia primer libro de Samuel capítulo 8 versículo 7 cuando lo tenga usted diga amén ya lo tiene ok dice su Biblia y la mía en el nombre de Jesús así y dijo Jehová a Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan ahí está el tema porque no te han desechado a ti sino que dice Dios sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos si si leyó el versículo y los que no leyeron lo escucharon pastor no me dijeron cuánto tiempo para predicar hasta las 12 excelente hoy les quiero compartir este tema mis hermanos por favor hermano un poquito de efecto bájale bájale un poquito de efecto y bájale aquí mire el monitor este monitor tiene mucho gracias hermano excelente estamos fíjese mis hermanos que hoy les quiero compartir este tema que se titula escuche bien por favor hermanos el tema el tema de hoy se titula consecuencias al desechar la palabra de Dios escucho como le dije consecuencias a que al desechar la palabra de Dios y aquí tenemos un gran ejemplo Dios le está hablando al profeta Samuel y le dice a Dios estas palabras al profeta Samuel no te han desechado a ti sino que le dice a Dios sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos porque cuando usted y yo hermanos desechamos la palabra cuando usted y yo no aceptamos la palabra ojo con lo que le voy a decir cuando usted desecha la palabra se enoja con la palabra y agarra pleito con la palabra en sí no es con el predicador con quien usted se ve enojar ni con el predicador con quien usted va a agarrar pleito con quien usted va a agarrar pleito va a ser con el mismo Dios y aténgase a las consecuencias porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo hay gente ignorante mis hermanos que se opone a la palabra hay gente ignorante que se atreve a pelear con los predicadores hay gente ignorante que se atreve hermanos a insultar a los predicadores cuando el predicador lo único que hace es leer lo que está en la Biblia pero déjeme que le explique esto me quedaba sorprendido cuando leía esta palabra porque estudiando la palabra desechar hermanos ojo lo que dice y pare sus orejitas mire la palabra desechar significa rechazar algo que no me gusta que significa desechar rechazar algo que no me gusta y Dios no le está preguntando a usted si le gusta la palabra Dios le da la palabra a usted rechazar algo que no me gusta y es bien cierto hermanos que la gente que está viviendo mal delante de Dios no se le va a gustar que se le reprende el pecado la gente que está viviendo torcida delante de Dios es la gente que no le gusta que se le reprende el pecado por eso es que hoy hay gente torcida en las congregaciones que cuando hacen campañas y se reúnen dentro de la iglesia para ver quien viene a predicar la gente algunos dicen traigamos a Calorriba pero otros dicen no a ese hombre no lo traigan porque ese hombre solo insultar viene ese hombre solo maltratar viene ese hombre solamente viene a meterse en la vida la gente pero quienes son los que no se les gusta la palabra los que están torcidos dentro de la iglesia de Dios esta gente lo que quiere es que venga un predicador y que le predique mensajito bonito a fin de que la gente aplaude la gente se goce que el que tiene dos mujeres se vaya feliz para su casa la bruja que está en la iglesia se vaya contenta para su casa porque no hubo quien le reprendiese el pecado pero cuando viene una persona y le reprende el pecado a esta gente no le gusta pero siempre habrá un grupo de personas que estarán contentos con la palabra ese grupo de personas son las ovejitas que están dentro de la iglesia de Dios porque para las ovejas esto no es insulto para las ovejas esto es medicina esto es insulto para los cabros que están en las iglesias si usted es un cabro de seguro se va a sentir insultado con la palabra si usted es un cabro de seguro se va a sentir ofendido con la palabra pero si es un ovejita en la tarde que iba a estar otra vez en el culto si es un cabro ahorita solo termina el culto y pum chispado chispado para su casa que significa entonces la palabra desechar rechazar algo que no me gusta si no te gusta que se te está reprendiendo el pecado sencillo abandona el pecado si no le gusta que se le corrige sencillo abandona el pecado pero no solo eso la palabra desechar también significa rechazar algo que se considera innecesario el Señor reprende el diablo usted cree que la palabra es innecesaria cuantos creen que la palabra es necesaria en nuestras vidas cuantos creen que la palabra es necesaria en nuestras vidas pero rechazar significa desechar perdón desechar significa rechazar algo que se considera innecesario como yo voy a pensar que la palabra es innecesaria si para mi la biblia es tan necesaria que ella es la que me limpia ella es la que me purifica ella es la que me santifica para mi la palabra es tan necesaria que la que me lleva al reino de los cielos porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino es decir que cuando tú no aceptas la palabra está diciendo que esto es innecesario en tu vida está diciendo que esto no sirve para tu vida pero por eso hoy me veo en la necesidad de predicarte este mensaje que se titula consecuencias al desechar al desechar la palabra de Dios acompáñenme otro capítulo más de la biblia primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 22 ahí mismo donde estamos solo que en el primer libro 15-22 y vamos a ir pasando con esto mis hermanos tenemos bonito tiempo para predicar este tema lo tiene primero libro de Samuel 15-22 lo tiene dice y Samuel dijo se complace Jehová en tantos holocaustos y en víctimas como en que como en que obedezcas a la palabra de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación viene por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que ya no sea rey ¿sabe a quien desechó Dios por no obedecer la palabra? al rey Saúl mire para acá ¿sabe quien fue el rey Saúl? por cierto el primer rey que reinó sobre Israel y por no obedecer la palabra de Dios Dios lo desechó mire para acá si Dios desechó a Saúl que era el primer rey de Israel que cuello tiene usted y que cuello tengo yo y que cuello tiene las autoridades y que cuello tiene el pastor para que se aborrecen esta palabra Dios también no nos lo desecha a ellos si Dios desechó al rey Saúl que cuello tenemos nosotros para que Dios no nos desechen aquel día por rechazar su palabra por eso a mí me preocupa esto iglesia porque dice en el capítulo 22 se complace Jehová en tantos holocaustos en víctimas como en que obedezcas la palabra de Dios es que ese es el problema hoy en día hay gente hermanos que sacrifica su cuerpo en oración en ayuno en vigilia en tantas cosas pero sabe cuál es el problema son desobedientes a la palabra yo conozco gente que todos los miércoles están de rodillas en la iglesia ayunando pero no cambian siguen siendo los mismos viejos mañosos la misma vieja sinvergüenza hombres que están en la iglesia cantando adorando a Dios al rato hartándose a cerveza hartándose guaro fumando cigarro y al rato vienen los muy hijos del diablo no mire para los lados míreme para acá no esté mirando para su lado mire para acá aquí estoy yo ¿de qué sirve que te saque hermano es que esto es lo que Dios está diciendo Dios no quiere tanto sacrificio lo que quiere es obediencia a la palabra porque siempre lo hemos dicho lo hemos gritado hermano que yo esté aquí desgargantándome esto no es garantía que yo voy para el cielo que yo esté aquí en este lugar hermano gastando mi saliva eso no es garantía que yo voy para el reino de los cielos ¿sabe por qué le digo esto? porque hoy hay predicadores que predican la palabra pero algunos han dejado a su esposa y viven con la amante y están predicando la palabra hoy hay mujeres que predican la palabra pero siguen siendo las mismas chismosas pleitistas celosas noveleras y de todo un poco hoy hay mujeres que suben y cantan alabanza pero aquí son una cosa y allá afuera están trincando con su novio ¿se complace Jehová de todo eso? no señores en lo que se complace Jehová es que obedezcamos su palabra y por cuanto desechaste esta palabra yo también dice Dios te desecho para que no seas rey se lo dijo a Saúl pero mañana se lo puede decir a usted o me lo puede decir a mí si no acepto esta palabra es que la gente cree que el ayunar es vivir en el espíritu hermanos si el ayunar fuera vivir en el espíritu entonces porque ayunaban los fariseos porque ayunaban los fariseos y eran el mismo diablo y ayunaban dos veces a la semana es que el ayunar no significa estar en el espíritu hay gente hermanos que ayuna mi hermano están ayunando 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 y está bien que ayune hermano no le voy a decir que no ayune ayune hermano excelente ayune pero si usted va a ayunar ordene su vida con Dios porque de que sirve que esté ayunando 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 si no se quiere casar con su pareja de que sirve que esté ayunando 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 si no se quiere bautizar de balde hermano gastrite le puede pegar en la panza de que sirve que esté ayunando 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 si cuando viene el día de la madre están participando de toda esa basura de que sirve que ayunen entonces de que sirve que ayunen si acaban de celebrar navidad de que sirvió sus ayunos estaban todo el montón de cochinos evangélicos celebrando navidad y el miércoles estaban de rodillas ayunando engañen a su abuela engañense ustedes mismos a Dios no lo pueden engañar de que sirve que usted venga ayunando si cuando anda en la calle anda en pantalonada vieja cochina de que sirve entonces su ayuno Dios no tanto quiere todo eso Dios quiere obediencia a la palabra pero que bueno hermana que usted ayune pero que sea una mujer obediente a la palabra que bueno que usted sea una mujer que cante que predique que le sirva a Dios pero que sea una mujer que viva la palabra de Dios porque Dios no quiere oidores Dios quiere hacedores de su palabra celebran navidad ya viene el día del amor y la amistad intercambio de regalos pero pregúntele para donde van para el cielo como ahora si quiere irse rápido para el cielo aunque eso solamente es una una suposición hermano si quiere usted irse rápido para el cielo va a irse con los católicos los católicos son bien calidad fíjense ustedes que si se muere un borracho lo meten al cielo se muere una bruja la meten al cielo cualquier pelado peluque se muere sabe que dice que en paz descansen ah que chulo los católicos aunque aquel pobre ya esté ardiendo en el infierno pero ya están diciendo que en paz descanse consecuencias al desechar la palabra vamos a ver alguna consecuencia vamos rápido hermano esto se está poniendo rico algunos ya empezaron a inflar los cachetes ni modo hermano proverbios capítulo 1 versículo 24 vienen sus consecuencias lo tiene proverbios 1 24 estamos verdad aleluya dice su biblia proverbios 1 24 por cuanto llame ajá y no quisiste oír dice Dios extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que que sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión que dice Dios no quisiste 26 consecuencias también también dice Dios yo me reiré en vuestra calamidad y que dice Dios y me burlaré cuando os viniere lo que teméis como dijo el cura como dijo el cura palabra de Dios por cuanto ya me dice Dios y no quisiste oír sino que desechaste todo consejo y mi reprensión no quisiste oír yo también dice Dios me voy a reir cuando les vengan todas sus calamidades y cuando les venga a lo que ustedes le tienen miedo a que le tiene miedo la gente malaquías a que al coronavirus si no te mata el coronavirus te mata el pecado estamos oyendo y si no te mueres de coronavirus te vas a morir de sida de cáncer de cirrosi lo que sea pero de que nos morimos nos morimos hermanos están oyendo no se preocupe por la muerte preocúpese como está su vida para el día de la muerte porque de que morimos morimos en esta tierra o bien se que nos peguen un balazo nos arranquen la cabeza nos muramos en accidente el corazón deje de palpitar de que nos morimos nos morimos pero lo preocupante no es la muerte sino como está mi vida para el día de la muerte porque si usted está firme y constante en los caminos de Dios para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia es los evangélicos con mascarilla vaya a ver los bailes ahorita amontonada la gente va a chupar bailar usted cree que usan mascarilla aquí nada más andan con maña los hermanos de la iglesia usted cree que los bolos ahorita están tomando guaro con mascarilla para colar su guaro aquí solo mañas en la iglesia hermano se fue el coronavirus ahorita vino el dentón y no se que otra más que como se llama es otra enfermedad ya viene con mal ganas hermano y si no lo mató el coronavirus lo mata esta otra enfermedad que viene pero lo preocupante esté bien con Dios hermano pero aquí lo que Dios está diciendo es por cuanto llamé y no quisiste oír yo me voy a reír dice Dios cuando le vengan todas sus calamidades porque porque lo que se siembra se cosecha usted quiere que Dios lo escuche primero aprende a escuchar a Dios porque si usted no escucha a Dios cuando usted clame a Dios olvídese que Dios lo escucha yo me pongo a pensar estos patos que andan con mascarilla como se vencerán con los novios así con mascarilla se besan para que no pase el coronavirus ya los hermanos ni la mano dan así se saludan puros marihuanos puros mareros por miedo al coronavirus y sabe porque están viniendo todas estas enfermedades sabe porque se están viniendo todas estas pestes la culpa la tiene la gente por eso dice romano la culpabilidad no es de Dios la culpabilidad es del hombre que se ha revelado delante de su Dios y por eso las enfermedades los juicios se están desatando en esta tierra por la culpa del pecado y de la rebeldía que el hombre está haciendo en esta tierra aleluya fíjese mis hermanos que hay un versículo quiero que me acompañe proverbios capítulo 8 versículo 36 esto está mas duro mi hermano otra consecuencia mas dura proverbios 8 36 mire sus consecuencias al aborrecer la palabra proverbios 8 36 lo tiene dice su biblia mas el que peca contra mi que dice Dios defrauda su alma todos los que me aborrecen que dice aman la muerte usted cree que la gente dice señor te aborrezco te aborrezco te odio que es lo que aborrece la gente y quien es la palabra Dios le voy a contar algo que pasó hace como 4 o 5 días y no estoy mal tal vez usted tal vez lo hizo o me comentó ahí en la página aproximadamente 4 o 5 días me encontré una imagen en el facebook una imagen de un muñeco horrible mis hermanos horrible sabe como se llama ese muñeco el Cristo negro me le quedé viendo esa imagen un muñeco peludo ese muñeco peludo huesudo crucificado mire que malo los católicos saber cuando van a bajar ese muñeco de la cruz ahí lo tenían crucificado y así estaba todo feo y me le quedé viendo y dije que muñeco mas horrible pero no solo eso antes yo hasta candela le ponía ese muñeco le ponía hasta un rosario le ponía en el pescuezo ese muñeco porque también mis padres de ahí son hermano y Dios de ahí me sacó hermano y yo me recuerdo que antes le ponía un rosario en el pescuezo ese muñeco le ponía candela le ponía flores que no hacía mis hermanos con ese muñeco y me le quedo viendo y digo padre bendito ese era mi Dios ese era mi Cristo en el tiempo entonces agarré la imagen agarré la imagen y la publiqué y puse este es el Dios de mucha gente este muñeco negro cuando la Biblia dice en Cantares capítulo 5 versículo 10 que Jesucristo es blanco y rubio y señalado dentro de 10 mil hombres ese es el Cristo de los evangélicos blanco y rubio la Biblia no dice que Cristo es negro la Biblia no dice eso dice que Jesucristo es blanco y rubio pero no como esas rubias que andan por ahí de farmacia no Cristo es rubio original porque hoy en las iglesias hay un montón de rubias pero son rubias de farmacia gringas a la fuerza no Cristo es rubio original hermanos y sabe que publiqué esa imagen empezó la gente a mentarme el día de mayo y que no me estaba comentando yo mejor ya no quise ver los comentarios porque pura mentada de mamá que me estaban haciendo y la gente va de murmurar y mi hermano va de comer hasta los evangélicos deja de estar criticando los católicos de todo tal que lo dejé no pasó mucho tiempo hermanos ustedes se dieron cuenta como a los 10 minutos de haber hecho esa publicación volví nuevamente a entrar en Facebook y para sorpresa un pick up que iba para rumbo donde está el Cristo negro para esquipular ustedes vieron esa noticia cierto o no cierto murieron 16 personas instantemente después hermanos que yo hice esa publicación que pude entender posiblemente no estoy diciendo que si o no pero posiblemente la gente que iba en ese carro me empezó no se tal vez hasta mentar el 10 de mayo y me empezaron a comentar mal pero usted ya leyó lo que dice la Biblia que el que aborrece la palabra ama la muerte enojece con esta palabra aborrezca esta palabra si quiere golpeenme a mí si quiere peguenme a mí conmigo no es el problema el problema te lo vas a buscar con aquel que esté dando la vida pero si recibes esta palabra también Dios mañana te recibe en el reino de los cielos siganse burlando más de Cristo siganse burlando más de Cristo esa es la burla que le hacen a Jesucristo hermano yo siempre lo he dicho esa es una vergüenza que a Jesucristo lo comparan peludo comparándolo con un homosexual comparando a Jesucristo con un afeminado y la gente se pregunta por qué tantas enfermedades por qué tantas pestes ahí está la consecuencia por burlarse de nuestro Señor Jesucristo y hasta los evangélicos están patas arriba escuché una predicadora que decía hermanos que Cristo cayó tres veces cuando iba con la cruz y por eso se llama el Cristo las tres caídas porque cayó una vez y se levantó cayó la segunda vez y se levantó cayó la tercera vez y se levantó y por eso se llama el Cristo las tres caídas hermano y dónde dice en qué parte la Biblia dice que Cristo cayó tres veces a ver quien me muestra ese versículo caíste el diablo y los demonios hermano el Cristo las tres caídas sabe para quién será esta palabra hermanos el Cristo las tres quien le ha dicho a la gente que Cristo cayó tres veces de dónde sacaron esa locura hermanos Isaías capítulo 30 versículo 9 ya vamos llegando al final aguántase un poquito más retuérzase ahí un poquito más en la silla y si se retuerce ahí no se arrepiente también se va a retorcer más en el infierno Isaías capítulo 30 versículo 9 ahora entiende porque hay un montón de predicadores también que nos aborrecen no les gusta la verdad pero me gusta confrontarlos con la verdad ahorita todos los pastores que celebraron navidad son los que ya no quieren que vayamos a predicar con ellos porque están caídos de la gracia y saben que va a llegar la palabra y les va a pedir una reprendida estos cochinos hermanos Isaías capítulo 30 versículo 9 lo tiene porque este pueblo es rebelde hijos mentirosos hijos que no quisieron oír la ley de Jehová y cuál es la ley de Jehová la palabra que dicen a los videntes y quién es un vidente un profeta un predicador que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no profeticéis lo recto decinos cosas salagueñas mire profetizar mentira el señor reprenda al diablo hermano siga leyendo conmigo el 11 dejad el camino quién es el camino Cristo Jesús dejad el camino están diciendo esta gente o sea estos gente le están diciendo al pueblo que dejen el camino dejad el camino apartado de la senda quita de nuestra presencia al santo de Israel el señor reprenda al diablo hermano 12 por tanto el santo de Israel dice así porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad y en ellos os habéis apoyado por tanto o será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente quienes son los que se enojan con la palabra los rebeldes los mentirosos y que le estaba diciendo esta gente rebelde a los profetas de Dios no nos profeticen los rectos profeticen los cosas alagueñas y sabe que significan cosas alagueñas cosas bonitas cosas dulces y eso es lo que quiere mucha gente que venga un profeta y le diga sierva dice el señor que este es tu año agradable y aunque la sierva dejó a su marido y hoy vive con la amante pero este le está diciendo que es el año agradable siervo dice el señor que este es tu año de bendición y aunque el siervo tenga dos mujeres pero este le está profetizando bendición y este es la gente rebelde que lo que dice es quiten al santo de Israel ya no prediquen esa palabra ahora viene Dios y dice por cuanto desechaste esta palabra el pecado de ustedes va a ser como grieta que se extiende de una pared hasta la otra y su caída viene a ser súbitamente que significa eso iglesia significa que cuando una pared se raja ya no tiene remedio el único remedio es botarla y hacerla de nuevo porque si una pared se raja de punta a punta aunque el venga el albañil y la repelle esa pared ya no tiene remedio hasta que esa pared se bota y se hace nueva se terminó el problema de esa pared que está diciendo Dios entonces que aquel que desecha la palabra ya no tiene otra escapatoria ya no tiene remedio al menos que venga a la presencia de Dios y se arrepienta y le pida perdón la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza iglesia de lo contrario aunque traigas tu diezmo tus ofrendas de nada te sirve porque el pecado el pecado ya está hecho lo que necesitas es humillarte pedirle perdón y apartarte de lo malo pero no solo eso dicen Isaías capítulo 1 versículo 15 cuando levantes tus manos y cuando multipliques la oración dice Dios no te voy a escuchar no te voy a escuchar porque sus manos están llenas de sangre porque cuando yo los llamé dice Dios ustedes no quisieron entender cuando ustedes multipliquen la oración y aunque levante las manos dice Dios no los voy a escuchar porque hay gente hermanos que no reciben milagro y no reciben nada porque cuantas veces Dios le ha dicho que deje la brujería que deje esto que deje aquí que deje allá y la gente sigue de rebelde vienen le piden a Dios oran ayunas no reciben nada y Dios no responde ¿por qué? porque ahí está el pecado en medio de esa gente y no solo eso dos versículos más y terminamos miren miren que terrible lo que le viene a la gente que desecha a Dios deuteronomio capítulo 7 versículo 10 hermana aunque la palabra le duela no se enoje hermano que la palabra le golpee no se enoje reciba lo que es suyo y si la Biblia le está hablando es porque Dios la conoce más que nadie y si la palabra lo amonesta es porque Dios sabe quién es usted capítulo 7 versículo 9 de deuteronomio lo tiene deuteronomio 7 9 y 10 empecemos en el 7 9 lo tiene conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios es fiel que guarda el pacto y la misericordia a quienes a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones aleluya 10 y que da el pago en persona a quien al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia en persona le va a dar su pago imagínese usted en persona le va a dar su pago y si no se arrepintió terminó de arder en el infierno yo no sé si usted ha visto gente que se ha puesto el evangelio gente que ha sido enemiga del evangelio gente hermanos que odiaba a los evangélicos gente que no podía ver evangélicos y sabe que cuando esta gente cayó enferma empezaron a agonizar a agonizar tardaron hermanos tardaron un montón de tiempo y no se morían agonizando en la cama ¿por qué? porque en vida Dios le da el pago a esta gente hermanos no borrezca la palabra tome lo que es suyo tome lo que es suyo si Dios le dice que abandone el pecado apártese deseche el pecado sea inteligente hermano usted no es animal usted es inteligente usted tiene cinco sentidos usted tiene razonamiento entienda que Dios al hijo al que ama lo corrige no haga repleto con el predicador tome lo que es suyo déjelo malo y haga lo bueno la gente cuando escucha la reprensión lo que hace es irse murmurando para su casa es ir peleando para su casa es ir murmurando cuando fue la vida hermano a quien conozco yo de aquí a quien conozco yo que quien me conoce a mí cuantas veces hemos platicado yo no estoy loco para preguntarle al pastor pastor y como está la iglesia que quiere que predique de que quiere que hable no hermano no estoy loco y aunque el pastor me diga mire pastor predique de esto no lo hago porque no voy a obedecer a él voy a obedecer a Dios hermanos hay gente que nos tiene un gran odio por la verdad hay gente que quisiera matarnos hay gente que quisiera destriparnos quisiera comernos y vomitarnos y volvernos otra vez a comer pero hay gente que está bien en demonía hermano que como cuando Esteban les predicaba dice que crujían los dientes y remachaban los dientes hasta que lo mataron a pedradas termino con este versículo primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 8 primera de tesalonicenses 4 8 lo tiene primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 8 dice su biblia así que el que desecha esto que dice su biblia no desecha al hombre sino a Dios que también nos dio de su espíritu santo te das cuenta que dice su biblia el que desecha esto no desecha al hombre sino desecha a Dios y si tú desechas a Dios mañana Dios te desecha es ahí donde se va a cumplir lo que dice Mateo 25 41 que a lo de la izquierda Jesucristo le va a decir apártense de mí malditos no los conozco al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios si se te amonestó de parte de Dios es porque Dios te ama si quieres tomarlo tómalo si quieres vomitarlo vomítalo pero si tú lo vomitas mañana Dios te vomita porque los tibios dice la biblia mañana Dios los va a vomitar de su boca póngase de pies hermano si me ayuda con el piano hermano por favor déselas a Cristo Jesús hermano déselas déselas a palmas a Cristo Jesús déselas a veces estoy yo en la iglesia donde pastoreo los hermanos son testigos todos los hermanos del grupo son miembros de la iglesia donde yo pastoreo todos 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 y ellos saben que en la iglesia donde yo pastoreo todos los predicadores predicamos igual todos todos mujeres y hombres predicamos igual a veces me ha tocado mi estar en la silla recibí la palabra